Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Martín Benito. Muchas gracias, señor presidente. Señorías del Partido Popular, de Ciudadanos, de la Junta de Castilla y León, quédense con este número. Luego le explicaré por qué. Tranquilos que le va a tocar a todos. Señor Hernández Martínez, no puede hacer fotos en el licitado. Le va a tocar la pedrea a todos. Y paso a preguntar al consejero de Cultura o al señor Igea, me da igual. ¿Cómo tiene previsto la Junta de Castilla y León corregir las políticas en relación con la conservación y el mantenimiento del patrimonio cultural de Castilla y de León? Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Señorías, señor Martín Benito. Hemos reorientado las políticas de mantenimiento y conservación del patrimonio cultural bajo las premisas de invertir con criterios técnicos y científicos, colaborar con las entidades locales, considerarlo un elemento más del desarrollo local, apostar por la colaboración público-privada, apostar por la innovación tecnológica y la digitalización y todo ello, señoría, en el marco de la nueva Ley de Patrimonio Cultural. El patrimonio cultural es una política de comunidad que exige consenso. Esperamos su apoyo. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Martín Benito. El patrimonio cultural lo que es es una seña de identidad, señor consejero, y es nuestro principal recurso turístico, al que sus socios durante décadas, y ahora ustedes, siguen negando partidas, porque le dedican partidas exiguas, partidas raquíticas, y fruto de esa mala atención, fruto de la condena al olvido, es que en estos dos años que usted está gestionando el patrimonio de esta comunidad, se ha disparado la lista roja que publica Hispania Nostra en un 16%. 268 monumentos en peligro había cuando usted le nombre al señor Mañueco consejero, hoy son 312. Por cierto, 5 de las provincias españolas con más monumentos en peligro, 4 de ellas son de Castilla y de León. Estamos ante un problema de voluntad política y ante un problema de financiación. Y después de 20 años de gobierno con una ley de patrimonio cultural, han sido incapaces sus socios, y ahora usted, de aplicar y desarrollar el 1% cultural. Por eso este número, señorías, por eso este número. De haberse aplicado al año siguiente la ley de patrimonio cultural, le hubiera correspondido a esta comunidad, al patrimonio de Castilla y de León, 87 millones de euros. ¿Han oído bien, sus señorías? 87 millones de euros que han restado ustedes a nuestra seña de identidad, a nuestro principal recurso turístico. Grávaselo en la frente, señor consejero. 87 millones de euros. Aquí, en esta comunidad, el único 1%, 1,5% cultural que se invierte es el del gobierno de España. De 2018 hasta ahora, 28 millones de euros. Y eso que no tienen las competencias, que las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. El gobierno de España, que no tiene transferencias, aplica 28 millones al 1,5% cultural. Y la Junta de Castilla y León resta 87 millones al patrimonio de la comunidad. Pero es que, además, y con esto termino, en los presupuestos de este año, siguen dedicando lo mismo de siempre, el 0,21% del presupuesto consolidado. Y eso que el señor Mañueco, ahora ausente, se comprometió en mayo de 2019 a dedicar el 1% del presupuesto consolidado a las políticas del patrimonio. ¿Sabe cuánto hubiera sido eso de aplicarse este año? 110 millones de euros. 110 y no 24. Pero, claro, ustedes compren que seguro que les toca 87 millones de euros. Este es el modelo fracasado del Partido Popular y ahora de Ciudadanos. Señor Ortega. Gracias, señorías. Silencio, señorías, por favor. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, señoría. Ya, señor Martín Benito, cada vez que se dirige a mí, se pone usted coloradísimo. Mírese los cordones de los zapatos, por si acaso le aprietan, porque vamos, la verdad. Mire, querido señor Martín Benito, porque este Gobierno, al igual que su partido de coalición, también es el Gobierno del amor. Así que, querido señor Martín Benito, la protección de nuestro patrimonio cultural, evidentemente, es una seña de identidad de este Gobierno. Presentar un panorama apocalíptico de nuestro patrimonio cultural no responde a la realidad, porque no es así. De lo que no hay duda es de que tiene una visión anticuada y muy reduccionista de lo que es la gestión cultural. El patrimonio cultural no solamente son los edificios que lo son, los monasterios que lo son, las iglesias que lo son. Hay otras manifestaciones de patrimonio cultural a las que usted, vamos, pasa de puntillas por encima. Y eso no es una gestión del patrimonio cultural integral holística de lo que es en esta comunidad, señoría. Mire, le voy a contar. Continuamos invirtiendo en la conservación, protección y difusión de nuestro patrimonio cultural con 37 millones de euros desde el inicio de la legislatura. Hemos incrementado un 18,16% el presupuesto de 2021. Hemos establecido un programa de concertación con las corporaciones locales y diputaciones provinciales para marcar la programación y la inversión en los próximos ejercicios, asegurando de esta forma una atención equilibrada a toda la tipología de bienes. Hemos creado el premio a las mejores prácticas en conjuntos históricos y etnológicos de Castilla y León. Hemos renovado el programa ARPA, creando además ARPA Territorio con 50 acciones por toda la comunidad. Hemos desarrollado un proyecto piloto de investigación y conservación preventiva y de detección bricoz en Ponferrada y en La Tebaida. Hemos lanzado líneas de subvención a la modernización, a la innovación y a la digitalización en el sector del patrimonio cultural. Estamos invirtiendo, señoría, en la transformación del centro de conservación y restauración de bienes culturales de Castilla y León. Estamos reorientando la política de la Consejería en el reconocimiento, protección y declaración de bienes de interés cultural hacia conjuntos complejos y hacia categorías menos representadas. Ahí está el patrimonio inmaterial, ahí está el patrimonio industrial. Estamos finalizando los procedimientos iniciados hace décadas y cuya resolución estaba pendiente. Y estamos apoyando, señoría, un patrimonio cultural tan importante para esta comunidad como es el de la tauromaquia. Y estamos concluyendo los trabajos para la aprobación del proyecto de ley del patrimonio cultural de Castilla y León, en el que todos, señoría, estos cambios encuentran su respaldo legal y donde tenemos el firme compromiso de dedicar el 1% del presupuesto general de la comunidad. Mire, usted es una pura contradicción, señor Martín Benito. Un día sí y otro también pontifica sobre la consideración estratégica del patrimonio cultural de esta comunidad. Sin embargo, señoría, cuando uno se da la vuelta, lo que vemos es que sus mayores, sus jefes, no le hacen caso. Ya le dije hace poco que usted era como el concejal de Cuenca del chiste de chiquito. Mire, dos ejemplos. Dos ejemplos, señoría. Examinando el debate reciente de la moción de censura, la intervención del candidato a la presidencia no incluyó ninguna mención al patrimonio cultural de Castilla y León, algo verdaderamente sorprendente en los adalides de la defensa del patrimonio cultural. En segundo lugar, del examen del documento Estrategia España 2050, presentado por el presidente del Gobierno, no parece que exista propuesta, planteamiento o indicador objetivo para la cultura española de las próximas décadas. Señoría, lamentablemente, la cultura no está en su ecuación. Muchas gracias.